Con su beña, presidente de la mesa directiva, señor gobernador del estado, señor presidente del tribunal superior de justicia del estado, señor representante del presidente de la república, saludo con afecto a nuestros hermanos los dignatarios mayas, dignos representantes de nuestro origen. Y a todos los presentes en este recinto legislativo, sean bienvenidos. Primeramente, es de reconocerse la apertura del ciudadano gobernador al estar presente en este recinto legislativo para escuchar el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios respecto de este segundo informe de gobierno. En este sentido, como representante del partido de la revolución democrática, cuento con la prerrogativa y obligación de expresar una opinión libre sobre los actos de gobierno, sobre lo que se ha hecho bien o mal y lo que nos hace falta por hacer, así como de reconocer y avalar los avances y los logros obtenidos. Pueden estar seguros los ciudadanos quintanarruenses que cumpliremos responsablemente con nuestra función de revisar el trabajo de los servidores públicos en este segundo año de gobierno. Revisaremos principalmente aquellos rubros donde, como es de conocimiento público, no se han logrado materializar los objetivos. Durante estos dos años de gobierno, es palpable el descontento de la ciudadanía en lo que se refiere a seguridad pública, salud y desarrollo económico. Señor gobernador, es urgente implementar programas dirigidos a la prevención y no sólo a la solución tardía de los problemas. Necesitamos programas de prevención del delito más enérgicos. Debemos recuperar espacios recreativos y deportivos, así como evitar la deserción escolar. Por otra parte, en la zona sur y centro de la entidad, se enfrentan grandes desafíos necesarios para poder impulsar un desarrollo económico sustentable. La riqueza cultural de nuestras comunidades mayas son nuestras mayores fortalezas y uno de los recursos más importantes para enfrentar los retos del porvenir. Desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para una mejor condición de vida. Se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. El combate al rezago social de los pueblos y comunidades indígenas representan una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo económico de nuestro Estado. Es por ello que es necesaria una mayor atención a estas comunidades indígenas de la etnia maya, que es donde menos se ha dejado ver el éxito de todas sus aportaciones que ha traído a la humanidad, a la industria turística y a diversos campos de la ciencia. Reconozco en el gobernador Carlos Joaquín a un demócrata convencido, sensible a la crítica y humano, que día a día incansablemente lucha por el bienestar de todos los quintanarruenses. Estamos conscientes que la tarea de gobernar no es fácil y que sin duda se requiere de la suma de voluntades. Hoy México refleja el desgaste de un sistema político en el que los partidos no gozan de la confianza de la gente, en el que el actuar de muchas instituciones es cuestionado. Se levantan las voces y todas las voces deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. Por tal motivo me permito exhortar a todos los servidores públicos de la actual administración para que transmitan la misma sensibilidad y vocación que ha demostrado el gobernador como servidor público. Generemos confianza a la ciudadanía, cambiemos con actitudes la imagen de los altos funcionarios, solo así obtendremos credibilidad. Señor gobernador, solo queda expresarle que las iniciativas que tengan como principio el desarrollo pleno de los quintanarruenses siempre tendrán, como ha venido dándose, el apoyo del partido de la revolución democrática. Por un Quintana Roo más unido, gracias. Es cuanto.